Chicos, estoy embarazada Y bueno chicos, como dice en el título Estoy super embarazada Yo creo que muchas me entrenaron en este video Solamente para gimnear, para la polémica, para todas las cosas Y decir, oh si, yo sabía que iba a estar embarazada La verdad, el objetivo de este video Es hacerle una broma a mi mamá De que estoy embarazada Y la verdad, no sé cómo ir a reaccionar Estoy super nerviosa Tengo muchos, muchos planes para hacer este video Y la verdad, nunca había hecho un video reacción de broma en este canal Así que es posible que fracasemos Video reacción de broma Mejor nombre La cosa es que nunca he hecho este tipo de video en el canal Y sentir la necesidad de hacerlo por ustedes Y también explicarles por qué tengo esto en la cara Que también es parte de la broma Que le quiero hacer a mi mamá Pero vamos a ir explicando un poquito la dinámica que va a ir surgiendo Tengo muchas teorías y suposiciones de cómo ir a reaccionar mi mamá A esta noticia Una es que me va a retar O va a decir Pero cómo, déte cuidarte, lo que todo me va a ver Yo creo que te va a dar a... No sé, la verdad me espera cualquier cosa de mi mamita porque es super expresiva Y como que demuestra mucho su sentimiento y su forma de ser Entonces me puede exigir saber quién es el papá de mi bebé O quizás llore O quizás, no sé, se ponga feliz O se enoje O se vaya O me haga hacerme el test en vivo Ay, no sé Me pasan muchas cosas por la cabeza Y estoy tan, tan nerviosa Así que los planes para este video Primero, comprar algo que tenga que ver con los bebés O sea, una mamadera, un babero, un calcetín, ropita de bebé, no sé Vamos a ir a alguna tienda de ropa de bebé Para poder hacerle esto al seco a mi mamá Con un test de embarazo Estuvimos craneando con la producción todo este tiempo Cómo vamos a hacer el tema del test de embarazo Porque la verdad, hacer de mentira iba a ser muy obvio Así que le pedí ayuda a una compañera Y le dije, por favor, ¿puedes hacerte un test y que está tan positivo? Y la verdad, me pasó uno antiguo de ella que es de sus anteriores embarazos Así que súper bien Eso va a ser parte de la broma Y también compramos test de embarazo vacío Por si acaso ella me hace hacer el test de embarazo Tenemos ahí nuestra carta abajo de la manga Para ir al baño, en caso de cualquier cosa Y hacernos el test para que la broma siga Siempre y cuando esté súper enojada y diga ¿Lago, por qué haces esto? ¿No te creo? Ahí reaccionamos a hacerlo Porque si reacciona de otra manera Y no sé, se pone a llorar de la felicidad O se pone a llorar porque, no sé Está decepcionada de mí Voy a cortar a ti nuestra broma Porque, no sé, me rompería mucho el corazón Si se pone a llorar por cualquiera de las dos cosas Así que para derrocar esta broma Voy a... Utilizar esto Así que les voy a mostrar el video De cómo fue el procedimiento La verdad, estaba súper temerosa Y es súper ridículo lo que hice, la verdad De hecho, está sin sentido Sí, está súper sin sentido Pero necesitaba algo para despabilizar a mi mamá Decirle, ¿sabes qué? Esto es una broma y esto es lo que me hice Y no es otra cosa Y así se tranquilice Así que... Es lo que se me ocurrió Lo siento producción por esto Tengo miedo Ni siquiera la producción Saben que voy a hacer esto No, quiero editar este video Tres ¿Y tú te los puedo esconder, verdad? Claro Lloré Pero todavía Chicos, estoy cargando la camarita Es súper pequeña Miren Es de este tamaño Está cargando Y voy a hacerle la broma a mi mamá ya Dentro de poco Estoy muy nerviosa Muy, muy nerviosa Va a entrar a bañarse Entonces cuando vuelva de bañarse Le voy a decir que le tengo que decir algo Entonces ahí les voy a empezar a comentar Todas las cosas que Ay, espero que salga esta broma De verdad estoy muy nerviosa Nunca había estado tan nerviosa Pero denme fuerza Denme fuerza Yo para mentir soy un asco Así que guardar desde lo más yo posible Y reírme de la situación Y que salga tan natural Que no se dé cuenta De que es una mentira Voy a tener las dos cámaras Sin cargar Aquí está una de las cámaras Y aquí está la otra Así que No debería de haber problema En que confíe En que no estoy grabando Que es lo importante Ahora está abajo Está hablando por teléfono Va a entrar a bañarse Yo voy a charme Como siempre me he hecho en la cama Y voy a ver Como les se lo digo Uy, estoy muy nerviosa Porque, porque Se me ocurre hacer esta tontera Ni siquiera sé Si me pueden escuchar ustedes Másima, así va Esto Por abajo Ni se nota Bien, fíjense No se nota Como si no tuviera nada Ay, salveme Si Mami, ven Mami, ven ¿Qué hay? ¿Qué tiene el botellito? Puta, ¿por qué? Apatame ¿Puedo ir a la baila? No sé, no puedo tomar ¿Qué tenia ahí? Un paté Un paté ¿Te va a parecer Kevin? No se tiene nada también Pero... No se da algo Está dejando estar Imagina, quiero... Quiero una Yo estoy embarazada ¿Estás hablando de eso? Estoy embarazada No, te quiero contar algo Te quiero pasar muchas cosas en mi vida En mi vida ¿Vas a seguir con el Kevin? No, no, pero... No la verdad no quiero estar con personas Yo no quiero estar con nadie Ya tampoco vamos a votar porque no tengo tiempo Pues ya vamos a votar un tarifo Ay, ¿por qué? ¿Por qué no quiero tanto? Te quiero contar hartas cosas De hecho la mayoría de eso las conté a mi papá Y todo No, no quiero ir Entonces, ¿por qué? Ay, yo lo vi Ahora la razón es que tengo encima de trabajar y el otro me va a retar ¡Oye! Yo soy más importante que tú trabajos Ya, dime No sé cómo decirte Todo partió cuando nací Ya Ya Cuenta Mira, primero que todo Estoy súper feliz donde estoy trabajando No sé, me sentí extraño Como que... Necesito algo ¿Diferente? Un hijo No un hijo No un hijo Quiero muchos hijos Tienes que tener un pololo primero ¿Por qué? No quiero tener un pololo, pero sí quiero tener hijo Ya Quizás, si no la decido a pololo Ya Ya, ¿y qué voy a hacer? Tener un hijo ¿Y cómo vas a tenerlo loca? Así... Como se tienen los hijos Ya, pues dime qué pasa Me da vergüenza O sea, no sé si tengo miedo Si me da vergüenza La cosa mariposa Es que yo lo intenté Ya lo intenté Porque quiero ser mamá Siento que es la edad perfecta para hacerlo Estoy estudiando, terminando mi estudio Y estoy trabajando Y después voy a ser muy vieja Y sentí que ya se me estaba pasando el tren La micro Pero déjame contarte la historia Se me estaba pasando el tren, la micro, el bus, el avión Y todas las cosas Entonces yo dije Escucha, si me embarazo a los 30 Voy a parecer la abuela de la guagua Y entonces yo me puse a pensar Mi mamá me tuvo a los 20 Yo tengo 23 Si pasan malos años No voy a tener esta relación así como contigo Madre e hija Tan cercana Porque va a ser como mi nieto Lo voy a hablar así como Que ah cabro de mierda Que no te portas bien Y cosas así Entonces yo quiero disfrutarlo en mi juventud No sé Disfrutar de esta etapa Siendo joven Y no Amargada Por así decirlo La cosa es que lo intenté ¿Por qué? Da igual Da igual Porque la verdad eso no me interesa No es como algo que me haya interesado nunca Y tampoco creo que me interese nunca Yo quiero ser mamá de una guagua No de dos Entonces si yo estoy con alguien Esa persona va a pasar a ser mi guagua Y yo no estoy para eso De hecho ni siquiera sé cocinar bien Entonces como que ¿Para qué voy a andar con alguien? ¿Y con quién? Da igual Ya pues si no me hiciste el No importa esa hora Sino que Igual necesito tu apoyo Porque no sé si No sé qué hacer la verdad Ahora después de esto No sé qué viene No sé a dónde tengo que ir Si tengo que ir a verme No no verme ¿Mas quién estuviste? Da igual Ya me lo dije Si no me contáis Pero si da igual De hecho me aseguré de que fuera alguien que nadie conociera Para que si lo buscáis no vas a encontrarlo Porque no hay forma de saber quién es ¿Con quién estuviste chatita? La cosa mariposa Es que hace dos semanas Me empecé a sentir mal Pero no tan mal Sino que es como cosas que tienen que ver con No sé X ¿Listo? Mira ¿Qué reyeron? ¿Estás embarazada? ¡Ah! ¡De lobo! ¡Pero no rompá! ¡Ay! ¡Es bonito! ¡Ay! ¿Pero quiero saber qué? ¿Estás embarazada? ¡Sí! ¡Estás embarazada! ¿Es verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Mamita! ¡Ay! ¿De qué? ¿De qué? ¡Ay, bebé! ¿Por qué no me contó antes? ¡Oh, papá! ¡Oh, mi bebé! ¡Oh, mi bebé! Espérate, voy a ir al baño Tranquila, tranquila Tranquila, ya voy, ya voy Espérate, espérame Espérame ¡Ay! ¡No lloré! ¡Dejen llorar! ¡Ay, mi bebé! ¡Nos lloré! ¡Qué! ¡Ay! ¡Para el bebé! ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡Mirame! ¿Me sentiste eso? ¡Ah! Miren todo, voy a promoverse finalizar que costa Primero me voy a promoverse No me loco Ay, qué hermoso Loca, promoverse Qué lindo, bros mío, qué hermoso Ay, 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 ay Todavía no mami Y sabés que tengo muchos planes Ay, loca, me asustará ¿Qué voy a hacer con un cabrón chiquillo? ¿Pero te gustaría que tuviera hijo? No Sí, te gustaría, reaccionaste hermoso Ahora, cuando de verdad De hecho, voy a reaccionar y voy a tener un hijo Ya sé cómo voy a reaccionar Entonces voy a tener toda la confianza del mundo Para poder contarte y sin miedo Me hizo un piercing, mira Sí, por qué Es que era un piercing o un tatuaje Una de las dos cosas Ay, ay, me hiciste esto Sí, me cuesta cinco lucas Y encima No sé, pero mira Me conseguí un test de embarazo positivo Pero me creíste Estirlo con el regalo, ni siquiera Ay, qué bonita Bien bonita Te amo Te amo Igual es emocionante, ¿no? Sí En algún momento le voy a hacer a abuela Que es ahora, ¿no? Pero igual que bonito, ¿no? Lo vimos con el kevin Y es todo hermoso ¿Y ese? ¿Por qué te colocáis piercing en la nariz? Es que era para decirte que era una broma Y un piercing ¿Y cómo te colocáis eso? ¿En un hoyo? Yo, un hoyo ¿Quién te hizo cebollo? Una señora que hace hoyo Bueno, lo voy a ver en el video No, no te regalas No importa Te veía hermosa Aparte fue super linda, de verdad te agradezco mucho Muy linda, muy linda Y la baila que ando cortando la pierna por encima Ay, me importa, me importa Te vas a por ser mamá de una youtuber ¿Pero por qué me creíste? ¿Por qué tú eres tan extraña de repente? Ahora sé que me escuchás Y confías en mí, en lo que digo Obvio, por si no me confías en mi hija ¿Cómo de trabajar? ¿Por tus nietos? Nada Bueno chicos, esto era lo que le hice Lo vio y así lo pensó que era real O sea, ni siquiera se fijó en el test de embarazo Y el test de embarazo Aquí está, y es super antiguo De una compañerita Y bueno, esto ha sido el video de hoy Hoy tengo tantos sentimientos encontrados con todo lo que pasó Nunca creí que mi mamá iba a reaccionar de esta manera Yo la verdad no esperaba cosas muy diferentes a las que pasaron Por lo tanto corrí para poder hacerle el tema del piercing Para que se anulara esta broma Porque ya se la estaba creyendo Ni siquiera me hizo hacerme el test Como habíamos dicho Ni siquiera tuve que hacer algo para poder convencerla De que la verdad al tiro Me creyó Así que fue bastante lejos de lo que yo tenía presupuestado Compré tantas cosas Y hice tantas cosas Para que solamente vieran los calcetines Y listo Lo que sí estoy muy contenta Porque siento la seguridad De que si en algún momento me pasa Mi mamá va a estar ahí para apoyarme Y con su amor y su protección La verdad creo que yo soy la más sorprendida De todo lo que pasó este día Hoy no sé Estoy con muchos sentimientos encontrados Verla llorar fue algo que me rompió el corazón O sea No lo hagan No hagan esto en casa Ya sentía esa necesidad de que fuera verdad para abrazarla Y decirle Si mamá estoy súper embarazada Pero no Era broma Y de verdad me sentí muy mal en ese aspecto Pero bueno Así salió y Perdón mamá Y gracias a todos los que están involucrados A todos mis amigos Mis compañeras de trabajo A todas las que estuvieron involucradas De verdad gracias por Eh Darme ánimo Y a la vez también decirme Cómo va a hacer esto a tu mamá Y todo eso Entre que me retaran Y entre que les causaba gracias Y te ayudaron igual Y me ayudaron igual Estoy desde octubre Tratando de hacer esta broma Y recién hoy Lo logré Y ya es algo que Me hace sentir que Lo hice Espero les haya gustado este video Y si es primera vez que están por aquí No olviden suscribirse A este canal Y vayan a ver todos los otros videos locos que he hecho En este proceso No olviden darle me gusta Y ya saben todos los activos Que nos podemos ver la próxima semana El próximo mes El próximo año Y que los quiero Y los adoro Y hago estas cosas por ustedes Porque los amo hasta su turno Chau 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 ¿No? ¿Cómo está? A mí me dan todo.